FURIOSO Ella se fue de calma y sed, en sesgos bailan su madre Nada te importa la ciudad si nadie espera Y no es tan trágico mi amor, es este sueño, es este sol Que ayer pareció tan extraño, vuelven nuestros leyes Yo te entiendo bien, es como hablar a la pared Y tú podrías darme fiel FURIOSO 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 La misma calle, el mismo mar Nada te importa la ciudad si nadie espera Y no es tan trágico mi amor, es este sueño, es este sol Que ha sido un parecido tan extraño, o al menos los labios Yo te entiendo bien, es como hablar a la madre Y te imagino dando vueltas en el vecindario Algo de estos años, que me hacen poder nacir Y decirte que te extraño Y no voy a ver ser feliz Y no voy a ver ser feliz